Pobrecito está lleno, lleno, lleno de esa plaga Sí, primero los de la cabeza que le han estado afectando mucho Por el oído y allá también, por debajo, encederándote Por debajo del ala En el cuello, ¿se acuerda? El otro estaba allá en el cuello, en el cuello por arriba Por arriba el cuello Espérate, espérate, no me digas Si tú tocas, vas cogerlos uno por uno Los más grandes primero Uy, no, esta parte de atrás está Aquí está Por acá, en medio de la cabecita y de la Y del En el cuello por arriba No, no, esta parte de atrás